Bienvenidos en particular a nuestros queridos socios de la Asociación Guatemala de Gastroenterología, a nuestra primera sesión virtual de nuestras sesiones científicas y bienvenidos a todos nuestros invitados especiales que se unen el día de hoy para participar de nuestro webinar de hepatocarcinoma en guatemala. Una bienvenida muy especial a todos nuestros panelistas extranjeros que nos acompañan. Les voy a pedir un poco de paciencia porque estoy un poco nerviosa y es primera vez que vamos a incursionar en este tipo de actividad en la Asociación Guatemala de Gastro. Les quiero comentar que el día de hoy vamos a tener algunos puntos pequeños de propios de la asociación y además nuestra actividad científica con la cual tenemos también el apoyo de los colegas de Integra Cancer Institute y del INCAP. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Solo les quiero comentar que en la parte de abajo de su pantalla, de su aplicación, tienen varios botones. El primer botón es el del micrófono que por ahora está mutado para todos, silenciado para todos. El segundo es el de video. Si ustedes quieren poner su video para que los podamos ver, bienvenido sea. Y luego tenemos participantes, chat, compartir pantalla, grabar y preguntas y respuestas. En cualquier momento de la actividad que ustedes tengan alguna pregunta, la pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas. Es más fácil el orden y el manejo para poderlas ir respondiendo o si se les dificulta pues también la pueden poner en el chat y ahí vamos a estar los administradores pendientes de cualquier duda. También si necesitan hacer algún comentario o no les hemos logrado leer algo que escribieron, también le pueden dar al botoncito de levantar la mano para que nos aparezca ahí marcado que ustedes están mandando ahí una comunicación. Bueno, entonces con todo gusto les comparto el inicio de nuestra sesión científica del día de hoy, martes 26 de mayo. La agenda a tratar el día de hoy consiste en ocho puntos. Bienvenida, un anuncio por parte de nuestro comité científico, luego el desarrollo puramente de nuestro webinar, luego tenemos un anuncio acerca del curso lineal de actualización, un tema particular de solvencia dado por el tesorero de la asociación, la programación de nuestro congreso a celebrar en enero del año que viene, anuncios de nuestra próxima reunión y puntos varios. A los socios que están conectados les solicito por favor si tienen algún punto vario me lo pueden mandar por mensajito de texto si quieren a mi celular o bien ponérmelo aquí en el chat. Entonces para empezar le voy a solicitar a Diego que por favor nos active al doctor Estuardo Ligorría su micrófono para que nos dé la bienvenida a esta actividad. Diego? Don Regina, tal vez que de científica la asociación de gastro nos vamos a retirar del Zoom. ¿Cómo? Luego de que se termine la sesión científica, todos los que no somos socios de la asociación de gastro, pues obviamente nos vamos a salir del Zoom. Sí, ¿podemos activar el micrófono del doctor Ligorría? Yo creo que ya lo activé, ¿no? Ah, ahí estás. Ya lo escuchamos. Bueno, bienvenidos todos. Estamos haciendo este ensayo que esperamos sea exitoso y que todos lo disfruten y lo aprovechen. Consideramos que es un buen esfuerzo y una buena experiencia para seguir adelante con nuestras sesiones de esta manera hasta que la situación, primero Dios, cambie a la mayor verdad posible. Así que sin más, dejo que corra el curso de la sesión y gracias por conectarse. Muchas gracias. Como siguiente punto, unas palabras acerca de la organización de estas actividades a cargo del director de nuestro comité científico, el doctor Roberto Zucchini. Buenas noches. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, sí. Listo. Bueno, por las condiciones de la pandemia que estamos viviendo, nos vimos en la necesidad de suspender las actividades científicas de marzo y abril, como se les hizo llegar en su fortuna vez la notificación por correo. Y decidimos ahora hacer un esfuerzo de retomar en línea las actividades de educación científica que han caracterizado a nuestra asociación. Entonces, pues este es un ensayo, como dice el doctor Liguarría, que esperamos nos funcione de la mejor manera. Y ahorita están viendo ustedes en pantalla los temas que vamos a ir tratando durante el resto del año. Tuvimos que hacer un recomodo de los temas debido en algunas ocasiones a los speakers, en otras ocasiones a que nosotros teníamos, si se acuerdan, nuestro congreso ahorita medio año. Y debido a que no nos podemos juntar todos, el congreso fue trasladado para el otro año, que eso lo platicaremos en un punto al terminar la sesión. Pero pueden ver ustedes en pantalla las sesiones que tendremos de forma virtual. Se les estarán haciendo llegar las invitaciones por correo, como se hizo en esta ocasión, para que ustedes tengan los links, ya sea en Zoom o en la plataforma que se sigan desarrollando estos cursos. Y esperamos que sean de igual beneficio para todos, como han sido los presenciales y que sigamos todos juntándonos y conectándonos por este medio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, perdón. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar el paso al inicio de nuestro tema científico, hepatocarcinoma en Guatemala. Le quiero dejar la palabra al doctor Manuel Ramírez, quien es el director del Centro de Investigación del INCAP y quien lidera el esfuerzo de la reunión del día de hoy y del trabajo científico que hace poco dio inicio en nuestro país y del cual también nos van a comentar. Entonces, voy a detener mi pantalla y doctor Ramírez, le cedo a usted la palabra. Si quieres, dejas lo que tenías en pantalla. Bueno, agradezco a la Asociación de Gastroenterología, antes que nada, por darnos este espacio y darles creo que información muy interesante de lo que desde 2015 con el grupo de personas que van a estar dando con los ponentes que tenemos el día de hoy, hemos estado trabajando en enfermedad hepática y ahora en cáncer hepático. Voy a hacer una presentación de cada uno de ellos muy rápidamente para dar paso a iniciar con las presentaciones. La primera presentación la va a dirigir la doctora Katherine McGinn. Ella tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Pensilvania. Ha estado trabajando en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos desde hace ya más de 20 años. Sus áreas principales de investigación se enfocan en cáncer testicular y cáncer hepático. Ella nos va a dar una charla sobre la epidemiología del cáncer hepático en Guatemala. La segunda presentación la va a hacer el doctor John Grubman. El doctor Grubman tiene un doctorado en toxicología del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él ha dedicado su vida realmente a la investigación en el desarrollo de biomarcadores para uso en estudios en humanos de exposiciones a tóxicos ambientales y la aplicación de estos biomarcadores a intervenciones de salud pública. Él es actualmente profesor y presidente del Departamento de Ciencias de Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Y también es profesor de oncología y director asociado de ciencias de la población para el centro de cáncer de Johns Hopkins, Johns Hopkins Kimmel. Él hará una presentación sobre el cáncer hepático y su asociación a las aplatoxinas. Y por último, tendremos una presentación entre el doctor Cristian Álvarez y el doctor Carlos Álvaro Rivera. Cristian Álvarez es guatemalteco. Él tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Estados Unidos. Él ha hecho varias investigaciones en cáncer de cuello uterino en América Latina y el Caribe. Ha coordinado incluso el desarrollo de un plan nacional para prevención y control de cáncer de cuello uterino en Guatemala. Y él actualmente trabaja con la doctora McLean en NCI. Y por último, el doctor Álvaro Rivera. Él está trabajando en el INCAP actualmente. Él es médico también guatemalteco con formación de salud pública y administración de empresas en Israel y Estados Unidos. Tiene ya más de cinco años de experiencia en proyectos de investigación relacionados a enfermedades crónicas. Ellos darán una presentación sobre el estudio de cáncer hepático que estamos haciendo actualmente en Guatemala. Así que esa es la presentación de los ponentes y sin más, vamos a iniciar. Catherine, it's your turn. Thank you. Okay, let's go to share screen. Okay, you can see the slide? Yes. Okay, let me try to move this. It looks like it's a little bit off-center, but maybe I can move it. Thank you very much for the kind introduction, Manuel. As you all know on the call, liver cancer is a huge contributor to the world's cancer burden. This is the Globacan slide of both cancer incidence and cancer mortality. You can see here that liver cancer ranks number seventh overall in cancer incidence, but unfortunately, due to the very poor prognosis, it ranks number three in terms of cancer mortality. And these are the same Globacan data, but they're put here in a map form in order to highlight which are the countries with the highest incidence. If you notice, they are the countries shown here in the darkest blue, and it is no shock to anyone. I know that countries of Eastern Asia have a very high incidence, as do some of the countries in Africa. And of course, we've known about this for many years, and as a result, a lot of effort has been put into studying these countries. But probably what's less well appreciated is that countries in our part of the world also have high incidence, in particular countries shown here in Central America. In fact, if you line up all of the countries in the Americas, what you'll see is that Guatemala has the highest incidence of any of these countries, while Barbados, down here at the bottom, by comparison, has the lowest incidence. And the countries following right behind Guatemala are Honduras and Nicaragua. So Northern Central America, unfortunately, is a hot spot for liver cancer. What you'll also notice on this bar chart is the very unusual sex ratio that we see here in Central America, with males who are shown in the darker lines here, having approximately equal incidence to females who are shown in the lighter lines. This is odd, because in most parts of the world, the male to female ratio looks much more similar to what we see in the US, which is shown here in the fourth line, where males have about three to four times greater incidence than females do. And the reason for these sex ratios are simply unknown, but something we'd like to study much more in in Guatemala. And this this uneven sex ratio, incidentally, is not only limited to Central America, you see it in all the countries shown in red here from Mexico on down the Pacific coast of South America, and a few countries in the Caribbean. In all of these countries, the ratio is less than 1.5 to 1. So there's something going on that's different than we see in other parts of the world, certainly. And speaking of other parts of the world, these are the the rates that have occurred over the last 35 years leading up to 2012 in many parts of the world. And unfortunately, most of the news is not good here. In Southern Europe, Northwestern Europe, North America, and in South America, rates have fairly uniformly increased over this this 35 year period. The only Eastern Asia were rates found during that period. If we zero in on the US a little bit, you can see here that not only is there inequality among countries, there are also inequality among people of different ancestries in the US. We're fortunate enough in the US to have a multi-racial multi-ethnic population, population. But unfortunately, that means that some individuals have higher rates than others. And in this case, Hispanic. Catherine. Yes. I don't know if you're moving your slides. We are still in the second slide. Oh, you are. I'm way past that. I wonder what is happening here. Let's see. Why don't you just try to stop sharing your screen and start sharing it again. Just make maybe that we're okay. We'll start again here. Let's see if I can get this out of the way. And I can find this again to start sharing. I don't know what has gone wrong. Stop the share here. Okay, let's start with new share. Do you see a different slide now? Do you, can you see a different slide now? Just a second is chart there. I think it's loading. It should, it should come through. Well, maybe I can keep going and hopefully it will. Yeah, but we're not seeing anything right now. It will catch up to where I am. Oh my goodness. I wonder what's happening here. Okay. Yeah, it is now. We are in the slide, the 10 most commonly occurring cancers. Okay. These are the common cancers in Guatemala. Are we, so I think we're in the right place. Great. So this is a Globacan data for Guatemala. What you can see here is that liver cancer is the fourth most commonly occurring cancer in Guatemala. Although in fact, given the numbers of stomach and breast cancers, they're all, these three are roughly equivalent. But in males, it is definitely the second most common cancer after prostate cancer. And in females, it's the fourth most common cancer because of unfortunately very high rates of breast and cervical cancer. And as I just mentioned, the rates in males and females in Guatemala are roughly equivalent, which you can see here, this is the age standardized rate in males and in females. And you'll notice even though the female rate is slightly lower than the male rate, that in fact, more cases will be diagnosed each year among women because women live longer than men do. And so they live to be the age that liver cancer occurs. So when you're looking at rates in any population and you're wondering why they're changing or why they're as high as they are, the natural thing to ask is, is what's driving them? What are the risk factors to explain this? Well, for liver cancer, we are in the, in the somewhat fortunate position of knowing something about the risk factors. So for many years, we've known that chronic infection with hepatitis B virus and aflatoxin contamination of foodstuffs really drive the rates in Eastern Asia and Sub-Saharan Africa. These are, these are well-documented high risk factors there. In other parts of the world, the, the liver cancer rates tend to meet more closely aligned with chronic infection with hepatitis C virus, excessive alcohol consumption, tobacco, and some rare genetic disorders, which are really confined to people of, of European ancestry for the most part. The group that's shown here at the bottom, the metabolic disorders are the group that has been most recently recognized probably only in the last 20 years to be associated with liver cancer. So this group includes type 2 diabetes, obesity, metabolic syndrome, and fatty liver disease. In fact, fatty liver disease has now gotten to be a major cause of liver damage in many countries of the world. I, I know your group is well-versed in NAFLD, so I won't belabor this slide. I just would like to make the point, of course, that NAFLD is not a single entity. You can go from simple steatosis with NAFLD all the way up to having steatohepatitis. So it becomes progressively worse and each, each of these conditions, including NASH, is a reversible condition. But once the individual, of course, develops cirrhosis, things really become irreversible and this individual is at extremely high risk of liver cancer. So why is NASH increasing and why is NAFLD increasing? Well, as, as was mentioned already, it, they are co-travelers all together with the other metabolic conditions and all of these conditions have increased in the world. So this is just one of them. This is global obesity. You can see on the blue lines that this is the prevalence of obesity in 1980 in different regions of the world. And in the red lines, the prevalence of obesity in 2008. And unfortunately, obesity has grown vastly in almost all regions. So the red line far outstrips the blue line, both in women and men. Central America is shown here in the red boxes and has been not immune to these epidemics. And it's also occurred, of course, in the United States. So for many years, I've been interested in this in the United States. And really, when is NASH or NAFLD going to overtake other risk factors in terms of importance to the rates in the United States? So there we've been doing some calculations. And what we did was we lined up the risk factors that we could account for. And then we calculated odds ratios for these factors. Now shown at the top here is, not surprisingly, the odds of developing liver cancer if one has hepatitis C virus are about 50 times greater than if one doesn't, according to our calculations. So if one were simply to look at the odds ratios, you would conclude that hepatitis C in the United States is the most important risk factor. Keep in mind, however, that you cannot determine in a population what's the most important risk factor simply by doing an odds ratio. Because if you have an exposure that's very rare, it really won't account for much disease, even though there's a strong relationship with the outcome. So here's hepatitis C. Way down here are the metabolic disorders with much lower odds ratios. But if you really want to see what's important in the population, you have to calculate the attributable fraction, which is what we did next. Once we did that, metabolic disorders jumped up to the top in terms of accounting for liver cancer in the population. And in fact, among Hispanics in the United States, over 40% of the liver cancer can be contributed, can be attributed, excuse me, to the metabolic disorders. So it's really a very important risk factor here in the U.S. And it's been one that has been worrying us a lot because Hispanics are now the largest minority population and are growing in numbers. And so it's a really important cancer question to address for us. But when we were wondering what was happening in Guatemala and why the rates were so high in Guatemala, we decided that we would look at this more closely. And so in 2016, a group of us got together to conduct a cross-sectional study. So these are the individuals who were involved from Johns Hopkins. The group was led by Dr. John Grubin, who you'll hear from in just a moment, and INCOP by Dr. Manuel Romero-Ezea. And from the National End Cancer Institute, several of us came to this cross-sectional collaboration. And our point was really to assess the prevalence of a number of risk factors. The key ones we really wanted to be sure we accounted for were HVV and HCV, of course, Aflatoxin B1 exposure and NAFLD. And to do this, we enrolled 461 individuals who were all 40 years of age and older because we wanted to start to get into liver cancer age groups. And you can see here, we were a little bit more successful in enrolling women than enrolling men, but we were fairly successful in getting a good cross-section of at least a part of Guatemala, including the departments of Guatemala, Esquintla, Solalá, Quiche, and Sujetepeques. So when John speaks in just a moment, he is going to tell you about what we found for these first three factors. I will tell you what we found for the metabolic disorders. So in brief, this is what we saw, that about 31% of our population suffered from obesity. Almost three-quarters had central obesity. About 20% had a type 2 diabetes and almost two-thirds had metabolic syndrome. And then for suspected NAFLD, we had about a third of the individuals registering there. Suspected NAFLD here, by the way, we didn't do any imaging. What we did was we eliminated anyone who had HPV or HCV infection. We eliminated anyone with excessive alcohol consumption. And then we classified anyone left who had an elevated ALT or AST as having suspected NAFLD. This is the definition that's been used in a number of studies. So we think it's fairly robust, although clearly not perfect. But when we broke down the population by sex, there was really a quite dramatic difference between the frequencies among men and women. You can see here, especially for obesity variables, women had much greater frequencies than males did. Of course, the same was true of everything of diabetes, metabolic syndrome, and also of NAFLD. So this, of course, began to make us wonder whether some of what we're seeing with these equal liver cancer ratios were due to this very dominant female propensity for the metabolic conditions. We also broke down these variables into people by whether they identified as indigenous or non-indigenous. And what we found here, it was really the non-indigenous population that had higher levels of these disorders. These were the same frequencies as the previous slide, and these were were by ancestry, or at least self-identified ancestry. And you can see here, it was the non-indigenous people that seemed to have a greater frequency of metabolic conditions. So, of course, one thing that's been greatly studied recently has been a genetic effect on this propensity to have NAFLD. And we wanted to look at that a little bit because one of the most important things that's been studied is a particular risk focus in PNPLA3 gene. Here, back in 2008, there was a study done in Dallas that looked, first of all, at the frequency of NAFLD in the population, then looked at the genotypes among people of various ancestries. And what they found was NAFLD lined up pretty well with this particular polymorphism. So what is shown here are the minor allele frequencies, but in the case of PNPLA3 SNP here, the minor allele frequency is the risk allele. So this, the interpretation is that about 14% of persons of African ancestry had this high risk allele, as opposed to 50% of Hispanics had this risk allele. Well, of course, in the United States, although Hispanic is often referred to as a one group, we all know that it's not one group. And so we wondered how much this 50% was representative. Well, it turned out in a study a few years later that was headed up by Calwitz, based in the US study of Latinos, that there's really some diversity here. What Calwitz found is that if you genotype people by their native ancestry here, if you come from a Caribbean country, you're much less likely to have a risk allele than if you come from a continental American country. So again, the countries down here were about 50%, including Central American countries. Now, when we did our genotyping for Guatemala, we found an even higher frequency. So among indigenous people, it was about three quarters of them had a high risk allele versus non-indigenous people, where it was 60%. So admittedly, this goes a little bit in the opposite direction of what you'd see from the metabolic disorders, but these are extraordinarily high frequencies when you compare it to people, say, from an African background. We also genotyped several other risk loci, or at least have been seen in other studies, including one in the incongene, one in GCKR, and one in Liplau1. And just a brief look at what we found, to no one's surprise, the risk allele here in PNPLA3, especially being homozygous for it, conferred a between three and four-fold increased risk of having NAFLD. So we think this is the first time this has been shown in a population of Hispanics outside the US, and so I think this will be a very interesting data set once the analysis is finished. We really did not see much with the other ones so far, and we're continuing to do some more genotyping here. When we looked at the same thing by indigenous non-indigenous status, what we found is, again, it shows up more in people of non-indigenous status. However, if you look at these odds ratios, they're almost identical here between the two groups. This one just didn't reach statistical significance, so my guess is with a larger sample size, it will, and we will see very similar results between the two groups. So I would like to mention one more thing here. I am getting ready to hand over to John, but before I do, one other thing we've looked at here in our cross-sectional study was H. pylori. It will come as no surprise, I know to anyone listening to the call that the prevalence of H. pylori is very high. In Guatemala, we found about an 87% positive rate, which was similar to what we've seen in this study of Latinos of Central Americans. When we looked at the association between H. pylori and Naflit, however, we really didn't see an association. However, when we looked at the association between Naflit and these H. pylori pathogenicity markers, we did see an association. So if one was CAG A positive, CAG A positive H. pylori, there was about a three-fold increased risk of Naflit, and if you were vacA positive, about a two-fold increased risk. So we think this is definitely something worth pursuing in our larger study, and we will continue looking both at H. pylori and some of the other helicobacter species as well. So finally, I will tell you that in the study that you're going to hear about, we have a number of objectives. One thing we'd really like to do is look more at the sex differences and why the sex differences in Guatemala are less than we see in other places. We're also very interested in looking at differences by ancestry in risk, and if there are any interactions between any risk factors in Guatemala such that having one would potentiate the effect of the other. And are there any novel risk factors such as arystalocic acid or microcystins that have been shown up in some other populations. And finally, the last one here, of course, is related to risk by ancestry. Are there novel genetic polymorphisms? So with that, I will stop my presentation and turn the speaker over here to John so he can start telling you some interesting things about aflatoxin and hepatitis. All right. So, okay. Is that working? Yes. Okay. Well, thank you, everyone, for signing in tonight for this. Thank you, Catherine, for laying out the epidemiology. And I'm going to drill down. John, just put your presentation in presentation mode. Okay. Better. Yes. Leave it like this. The other one. Is that okay? Well, if you can put it on display. Okay, if I, if I click on slideshow, it's going to go to that. I've had this problem before. You want me to try this again? Yeah, it is. Someone says that it's in edit mode. That's why you cannot put it on. It's in edit mode. I don't know if that helps. Um, Oh, yeah. All right. Well, just do it that way. Yeah. I'll try one more time. You could try with the, with this, with the button that you have on your lower right corner. That is also like a slideshow button. I don't know if you see it. Close to where your cursor is. Next one and down. Here, here, here. Right there. Yeah, that's what I've been using. You want me to try it again? Yes. Not good. How about if you go up to your upper left corner and just click on play from start? Sorry about this. Well, then you can just, uh, yeah, just leave it like that and just. Yeah, that helps. Yeah. Okay. Uh, right. All right. So, so I'm going to describe some of the back work that's gone into, uh, working on the, uh, identification of alpha toxin as a risk factor in, in liver cancer and I got a problem. Hold on. Okay. So I'm going to be characterized because of a, an enormous, uh, outbreak of disease and liver toxicity in turkeys, uh, that had been fed a peanut meal. And this, uh, this picture is a picture of the original peanut meal that alpha toxin was isolated from. And so as often happens in the world of toxicology, we make our discoveries of, uh, environmental contaminants that can impact, uh, a number of different species from, uh, from these types of exposures that occur often in, in veterinary settings. So the alpha toxin that was killing all of these birds, uh, resulted from a highly mold contaminated peanut meal. It, if the peanuts had originated in Brazil and had been shipped to the UK, uh, and along the way it became highly contaminated. And, uh, it was very clear early on that aspergillus flavus was the mold that was contaminating this meal. And hence the name aflatoxin emerged from the aflavus, uh, toxin. Now the mold spores for the production of aflatoxin, uh, exist worldwide. And as a consequence, fairly quickly after its original discovery in 1960, uh, it was found that many of the human staple foods, uh, can be contaminated by aflatoxin. Some of the original work that was done to, uh, develop methodologies for measuring aflatoxin, uh, came out because of its properties of, excuse me, of high fluorescence. And so the food and drug administration, the, uh, uh, WHO and other organizations, uh, use this fluorescent property to develop some of the early methods of detection. Unfortunately, it's a heat stable compound and normal human, uh, cooking processes do not decontaminate, uh, the, uh, the, uh, the toxin. By the mid 1960s, it was recognized as being, uh, one of the most potent liver carcinogens in experimental models. Uh, it also has other, uh, untoward biological, uh, properties in that it's immunotoxic. So as a consequence, uh, there are many, uh, toxicities and, and adverse biological effects that occur, uh, from aflatoxin exposure. As I'd already described, uh, aflatoxins have been detected in every human, uh, food staple. And for the balance of, of this talk, I'm going to really be focusing on the issues surrounding, uh, corn or maize contamination, uh, by aflatoxin. Again, as you're all, uh, very well aware, uh, maize export, uh, is an enormous, uh, agricultural commodity and worldwide trade. Uh, the United States is the largest exporter, uh, of maize in the world. Uh, Argentina, France, China are also very large, uh, growers of maize. And through a very unique situation, the amount of aflatoxin, uh, contamination in maize actually dictates the price that farmers will receive for their crop in worldwide, uh, in worldwide trade situations. So it's a rather, uh, a paradoxical situation where a highly potent human carcinogen actually dictates the price of a staple commodity in, uh, in commerce. The scientific discovery line of aflatoxin extending from 1960 to the presence has a very strong influence, uh, on some of the early work that was done in Guatemala at, at NCAP, uh, along with studies that were done in, uh, in Massachusetts, uh, at, at MIT, and then, uh, several places in the, in the UK. Uh, as I described, aflatoxin was found to be a very potent liver carcinogen, uh, very early on. And indeed, some of those early studies also illustrated that human populations were also exposed to high levels of this carcinogen. One of the things that this timeline illustrates is that we understood an awful lot about the toxicology of aflatoxin by the late 1960s into the early 1970s. And in 1972, uh, IARC, uh, did its first evaluation on the carcinogenicity of aflatoxin as a human carcinogen and classified it as a 2A probable human carcinogen. But then it took another 20 plus years before IARC reclassified aflatoxin as a group one known human carcinogen. And I'll describe some of those studies shortly. IARC reclassified aflatoxin is, is intimately associated in, uh, various populations around the world with the development of hepatocellular carcinoma. Uh, some of the work that we initiated in late 1970s and early 1980s and, uh, in China were focused on these areas of high liver cancer incidents, both in the coastal areas of China and here in the Guangxi autonomous region. And from some of the, large scale, uh, epidemiological studies that we're involved with, with the Shanghai Cancer Institute, with MIT, with Johns Hopkins and the University of Southern California, we were able to discern a greater than multiplicative interaction between aflatoxin exposure and the hepatitis B virus infection in the development of liver cancer. And these are data that have since been replicated in Taiwan. Uh, but they illustrate this, uh, this factor that for both the hepatitis B virus and for aflatoxin, they are independently human carcinogens, but together they can, uh, greatly embellish the development of the disease. We and many others, uh, have, have certainly been involved in characterizing specific mutations, uh, caused by aflatoxin. And then there's been a heightened focus on a unique mutation, uh, at codon 249 and the p53 tumor suppressor gene, a very important, uh, gene in the pathogenesis of HCC in, in a number of different populations. Again, uh, and, and in a recent study that I'll share with you, uh, these mutations have been routinely detected in a number of human liver cancers, uh, and in fact, these mutations are considered to be a signature of aflatoxin exposure and their biological consequences. A very recent, uh, paper from, uh, our team here, uh, uh, analyzed a number of liver tumors, uh, in Guatemala and also found these same, uh, p53 codon 249 mutations. Again, tightening the, uh, the grip of understanding the role that aflatoxin might be playing, uh, in liver cancer in Guatemala. As I described earlier, uh, the International Agency for Research on Cancer, uh, has, uh, now classified aflatoxin as a group one known human carcinogen and carcinogen. And as a consequence of this, this has, uh, pushed a number of public health-based strategies to try and lower or limit, uh, the amount of exposures that can occur in different populations around the world. One of our colleagues, Felicia Wu, who's at Michigan State University, uh, did a, uh, risk assessment, risk analysis of the burden of HCC that could be attributable to aflatoxin alone. At the time that this work was done about 10 years ago, uh, most of the data that was available, uh, was from Africa, uh, and Southeast and East Asia. At that time, uh, her analysis was about 3% of the HCC in Latin America could be attributable to aflatoxin alone, but this was at a time when we had very little exposure, uh, data and very little characterization of these exposure properties. And that certainly formed a motivating, uh, factor for all of us from the NCI NCAP and our institution to, uh, partner together on the studies that we've, uh, been describing for you tonight. Uh, this box and whisker plot analysis, uh, illustrates some of the data that we obtained in terms of trying to measure exposure, uh, to aflatoxin using a biomarker. That biomarker is a biomarker where we take a very small volume of serum, uh, from an individual. We isolate the albumin protein, uh, from that serum, uh, and then using highly sensitive mass spectrometry methodologies. We're able to, uh, uh, measure this particular aflatoxin albumin biomarker. And this gives us an assessment of the exposure and dose in different populations. The scale here is logarithmic from one to 10, 100,000 and 10,000, uh, picograms of aflatoxin, uh, bound per milligram albumin. And I'm showing these data illustrate several points. One is, is that we were involved in a study, uh, a toxicity study in Kenya, uh, about 15 years ago where several hundred people died, uh, from aflatoxin intoxication. Uh, we were sent, uh, blood samples from these individuals, uh, measured, uh, the aflatoxin attic there. And these levels were just extraordinarily high. Uh, these other box plots are data from, uh, studies that we've done in South Asia and Nepal, Bangladesh. And here are some of our studies in China, uh, some of the early work in, in, in the 1980s. And again, you can see that the level of aflatoxin exposure in that population was about 10 or 20 times lower than the median, uh, that we found in those people who actually died from aflatoxin intoxication. To try and put, uh, some of these data in perspective, uh, Catherine already introduced the, uh, uh, the, um, uh, cross-sectional study that we, uh, conducted several years ago. And what I've done on this particular, uh, chart is superimposed the data from the five departments in Guatemala with respect to the aflatoxin addicts that we detected, and compared that to, uh, data that we've had in China, starting in the early 1980s to the present, where there's been a very dramatic reduction in an aflatoxin exposure. As I'll share with you, here are those Kenya data, um, that I, uh, just described to you from people who died, uh, from aflatoxin intoxication. And here are the, uh, data from the five departments, which show a remarkably, um, high level of aflatoxin exposure, uh, in these different, uh, communities in, in Guatemala. And on the basis of, of a number of experimental data that we have, we're able to give, uh, an approximate level of exposure per day from the diet, uh, to try and put into perspective that if an individual consumed about 10 micrograms of aflatoxin per day, this would be the approximate level of the aflatoxin albumin addict that would be detected. This would be one microgram per day. And again, for those individuals who succumb from aflatoxin, they were actually consuming 10 to 20 milligrams of aflatoxin per day. So again, this gives a little bit of perspective about the exposures that we're seeing, uh, currently in Guatemala relative, uh, to other populations that we've studied, uh, in different parts of the world. One of the striking features, uh, in this study, uh, was that while the aflatoxin exposure levels were high, and you've already heard about a number of the other characteristics in terms of metabolic syndrome, obesity, and type two diabetes, we found that the prevalence of the hepatitis B virus and hepatitis C virus, uh, was very low. Uh, so the good news is, is that these viral infections, uh, that really haunt, uh, the development of liver cancer in other parts of the world, uh, are relatively uncommon, uh, in, in this study in Guatemala, but the aflatoxin exposure levels are high. I want to end the work that we've continued to do in, in Eastern China. And, and what it really reflects is sort of a confluence of mining the epidemiological data that's available from cancer registries, uh, working with colleagues over the course of time and developing repositories of, uh, biomarker samples that we can then explore, uh, 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 as our methodologies get better and better. Again, all of this work that I'm going to share with, which is uh, remarkable findings that we were able to glean from the cancer registry data in Chidong was that over the course of the last 40 years or so, there has been, uh, really a dramatic, a dramatic decline in liver cancer, uh, in this population. Uh, there's been about a 50% decline of liver cancer in men, uh, a similar, uh, decline, but starting from a much lower, uh, starting point in, again, in this particular population, unlike what we've seen in Guatemala and other countries in Central America, uh, there is a much higher, uh, ratio of men developing HCC compared to women. When we dug into the data, uh, in, in a little bit deeper, we were able to tease out by, uh, birth cohort, uh, the mortality from, uh, primary liver cancer in this population over the course of, uh, the last several decades. And to, um, 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 to hone in on, on the essential points here, what we found by this birth cohort analysis, what, for those individuals who are over the age of 45, so this is their birth cohort line, 50, 55, and, and older, that there was a, a rather, uh, flat line in terms of the incidence of liver cancer in people who are over the age of 45 in this population. But for individuals who are much younger, there was a very dramatic decline over time, uh, uh, seen in, in Qidong. And this was encouraging in the sense that this decline of overall liver cancer was being seen in younger, uh, cohorts rather than in the, the older population in this, in this county. We wanted to pursue in, in greater depth as to, uh, what might be contributing to that. And the obvious, uh, hypotheses was that perhaps hepatitis B vaccination programs, uh, in this county were driving this reduction in liver cancer. This is certainly, uh, something that's already been documented in Taiwan, uh, with respect to vaccination programs that started in the mid to late 1980s. Uh, we also wanted to know, has there been reduced aflatoxin exposure in this population, or are there other factors that might be playing a role? Well, as it turns out, we know exactly when the hepatitis B vaccination program, uh, started in Qidong, uh, and it started in the year 2002. And so as a consequence for those individuals who were born prior to 2002, these are individuals who would not have benefited from the vaccine and for those individuals who are much younger, uh, and were born after 2002, uh, had the requisite, uh, vaccination, uh, strategies that are now, uh, recommended by all public health settings. When we, uh, explore this, uh, in, in greater depth, uh, and taking that this vaccination program would indicate that HBV reduction is not, uh, the driving force in, in lowering liver cancer risk in this population. We then want to ask whether aflatoxin was a significant contributor. Now, Qidong, uh, is, uh, an alluvial plain, uh, formed at the mouth of the Yangtze river. And it turns out that in, in, in Qidong, unlike many other parts of China, rice was never grown as a staple crop. The staple food stuff in this population for the last several hundred years, uh, was maize. And with that data in mind, we then went back into our repository and reanalyzed, uh, uh, blood samples that we had collected in several, uh, studies starting in 1989 to the, to the present. And when we did that, we found that in 1989, every individual that we measured had detectable levels of aflatoxin as, uh, judged by this biomarker. That meant there was a hundred percent, uh, exposure in this population. Over the course of the next 20 years, the levels of exposure declined very dramatically. Uh, and the number of non-detects, uh, that we, uh, were able to find in the samples increased very dramatically, such that by 2012, only two out of a hundred samples had detectable levels of aflatoxin in the, um, in the serum samples. When we looked at those data even more, uh, closely, we recognized that in the mid 1980s, uh, uh, Deng Xiaoping as part of the, uh, economic development plans in China allowed farmers for the first time to grow, who grew excess crop to be able to sell that excess crop on the open market. And what farmers in the Qidong area did is when they had excess corn, uh, they sold it on the market. They then used that money, uh, from their corn sales to buy rice. And so in this population over the course of the last 25 years, uh, maize is no longer a staple in the diet. Rice is now the staple, uh, grain in the diet. And that is, uh, measured by this reduction in aflatoxin exposure and the concomitant, uh, reduction that we see in, uh, liver cancer incidents. And remarkably, uh, when you, uh, look at these data even more carefully, you find that while in 1995, the average age of liver cancer diagnosis was roughly 52 in its population by 2015, that in fact increased to 62. So over this period of time where the, um, aflatoxin in the diet, uh, was eliminated, we saw a reduction in liver cancer incidents and an increase in the age of diagnosis, both of which are positive attributes from a public health perspective. We think that the increasing penetrance of the hepatitis B vaccination program is going to continue to drive, uh, the rate of liver cancer down. Uh, but unfortunately, um, Eastern China, like many parts of the world, uh, is now, um, uh, afflicted with, uh, non-alcoholic fatty liver disease, type two diabetes, type two diabetes, and obesity. And we can document from our clinical trials in this area that whereas in, in 1990, um, less than 5% of the people were obese by any of the WHO criteria, now greater than 35% of the population is obese. So while we've had success in, in a number of effects on health prevention issues and through economic development, a diversification of the diet that's lowered aflatoxin exposure, um, we are perhaps seeing similar to what we think, uh, is occurring in Central America and other parts of North America, a, uh, potential turnaround and reversion de la enfermedad 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 de la enfermedad. Voy a responder algunas preguntas que se pueden tener y agradecer a todos nuestros compañeros y colaboradores que hemos sido able a trabajar con en Guatemala y en NECAP. Muchas gracias. Gracias, John. Cristian, es tu turno. Muy bien. Ahora vamos a español. Sí, claro. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, primero que toda la Asociación guatemalteca de gastroenterología por brindarnos este espacio y también a todos los participantes de este webinar. Mi colega, yo de INCAP, vamos a presentar este nuevo estudio de cáncer, el protocolo de este nuevo estudio de cáncer de hígado que estaremos realizando en Guatemala. Siguiente, por favor. Previamente, esta es la agenda de nuestra presentación. Empezaré exponiendo sobre las generalidades de este estudio, incluyendo nuestro equipo de investigación, así como los objetivos y el diseño del mismo. Y mi colega discutirá sobre los aspectos logísticos y otros detalles del estudio. Siguiente. Nuestro equipo de investigación está conformado por diversas instituciones en Estados Unidos y Guatemala, liderado por la doctora Catherine Maglin del Instituto Nacional de Cáncer y el doctor Manuel Ramírez del Centro de Investigación del ICAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas de CPEC. Asimismo, dentro del equipo tenemos varios co-investigadores de nuestro Instituto de Cáncer y de instituciones académicas en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. El equipo local está conformado por co-investigadores, incluyendo la doctora Crocker de CPEC, el doctor Eduardo Garzuzzi de Integra. El coordinador del proyecto es el doctor Álvaro Rivera y los coordinadores de sitio es la doctora Regina Ligorria de los Hospitales Generales San Juan de Dios y el doctor Abel Sánchez del Hospital de la Roosevelt. Después del trabajo de investigación preliminar que ha realizado nuestro grupo de investigación, cuyos resultados han sido mostrados en las anteriores presentaciones por el doctor John Ruthman y la doctora Catherine Maglin, hemos generado varias hipótesis en relación a los potenciales factores de riesgo de cáncer de hígado en Guatemala. Es por ello que hemos diseñado este estudio y hemos definido como objetivos primarios los siguientes. Primero, identificar los factores de riesgo asociados al carcinoma patocelular en Guatemala, incluyendo los factores de riesgo tradicionales, como hemos venido discutiendo anteriormente, que la exposición a fratoxinas, enfermedad de hígado graso, también otras condiciones metabólicas, consumo de alcohol y de tabaco, exposición a pesticidas e infección crónica por los virus de hepatitis B y hepatitis C. Asimismo, tenemos como objetivo examinar factores de riesgo no tradicionales, los cuales han sido recientemente hallados e identificados como potenciales contribuyentes al desarrollo del carcinoma hepatocelular, por lo que hemos incluido en nuestro estudio la exposición a otras microtoxinas como serolona y fumonicina, la infección por helicobacter pylori y otras especies de helicobacter, el uso de medicina tradicional, particularmente el consumo de plantas que contienen ácido aristológico, que es un componente químico altamente carcinogénico, la exposición a microtoxinas a través del consumo de agua contaminada. Además, estaremos examinando la susceptibilidad genética de los hepatocarcinomas en Guatemala. Siguiente, por favor. Como objetivos secundarios, hemos definido examinar la asociación de factores de riesgos ambientales con la enfermedad de hígado graso a partir de individuos sin carcinoma hepatocelular que van a representar el grupo control en nuestro estudio, que más adelante estaré hablando en detalle sobre el diseño del mismo. Asimismo, vamos a valorar si el microbioma oral e intestinal difiere en personas con y sin hígado graso. Además, estaremos evaluando la susceptibilidad genética de la enfermedad del hígado graso que ya hemos hecho algunos estudios preliminares que ya la doctora Catherine Magdalene presentó anteriormente. Por último, estaremos validando la utilización de tecnologías diagnósticas para la detección del cáncer hepatocelular que pueden ser utilizados en regiones con recursos limitados. Siguiente, por favor. En relación al diseño de nuestro estudio, este es un estudio de casos y controles, el cual se reclutará 500 casos de carcinoma hepatocelular y mil controles o individuos sin enfermedad o sin hepatocarcinoma. Los 500 casos serán reclutados de pacientes de consulta externa de los hospitales San Juan de Dios y del hospital Roosevelt, además de clínicas privadas que quisieran participar en nuestro estudio. Los mil controles serán reclutados de los centros de salud de la red del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y por el INCAP. A los participantes de nuestro estudio vamos a suministrar cuestionarios que han sido previamente validados para estudios de base poblacional por el INCAP. Se tomarán medidas antropométricas, además se obtendrán muestras biológicas que incluyen sangre, orina, saliva, S de los participantes. Asimismo, se obtendrán biopsias líquidas y tejidos tumorales y normales. Sí están disponibles para los estudios moleculares y de susceptibilidad genética y se realizará un examen de Farroscan únicamente a los controles para la determinación de estiatosis y de fibrosis hepática. Además, se realizará una determinación de diagnóstico inmediato o point of care testing para marcadores séricos de cáncer de hígado usando un panel multiplex que se realizará en un subgrupo de los casos, son 120 casos y 240 controles. Finalmente, el periodo de reclutamiento está planificado para tres años. Los criterios de elegibilidad para los casos incluyen que sea un caso confirmado de carcinoma hepatocelular por el médico, la capacidad de este caso de proveer un consentimiento informado y la ausencia de encefalopatía hepática. Y la elegibilidad para los controles incluye no tener un diagnóstico previo de cáncer de hígado y la disponibilidad de proveer un consentimiento informado y también de muestras biológicas. A continuación, mi colega discutirá más sobre la logística del estudio y otros aspectos técnicos. Perfecto, gracias. Mucho gusto a todos. Entonces, vamos a hablar ahora de la logística del estudio. Entonces, este sería, digamos, el diagrama de flujo del reclutamiento de casos. Entonces, básicamente, como se tiene diseñado es que dentro de los hospitales o clínicas privadas, entonces los médicos estarán a cargo de identificar qué pacientes califican para el estudio. Entonces, al momento de evaluar, si cumplen con los criterios, entonces procederán a reclutar los participantes. Y si así deciden, entonces ya procederemos con lo que es el consentimiento informado. Esto ya se daría, ya esta actividad ya se haría por parte de personal de INCAP debidamente entrenado y estandarizado. Y en este caso, pues al obtener el consentimiento informado, pues procederíamos a la toma de muestras, los cuestionarios y todas las mediciones que se tienen contempladas. Y después cabe decir que todas las muestras serán enviadas a INCAP y ahí mismo se hará el procesamiento y clasificación de las muestras. Algunas de las muestras serán analizadas dentro de INCAP, otras se mandarán a laboratorios de referencia locales y otras se almacenarán y serán enviadas a INCAP para su análisis. Y todos los resultados estarán siendo subidos a una plataforma RedCAP en donde de esa manera, pues, pelaremos por la seguridad de todos los datos que estemos recolectando. En el caso de controles, como había mencionado Cristian, pues, trabajaremos con, esto se llevará a cabo en centros de salud, el Ministerio de Salud. En este caso tendremos reclutadores que están siendo contratados por el estudio para que, de nuevo, identifiquen controles en base a características de los casos que fueron identificados. Y cabe mencionar de que esta fase de reclutamiento de controles iniciará alrededor de cuatro a seis meses después de iniciar el reclutamiento de casos para tener información de qué controles son los que debemos ir a reclutar para poder hacer el matching entre casos y controles. Después de hacer el reclutamiento, pues, serán referidos a INCAP en donde se les hará el procedimiento de consentimiento informado y se le harán todas las pruebas estipuladas por el estudio, los cuestionarios y las mediciones. Y en este caso, pues, por ser controles también se les hará una medición por parte del FiberScan. Esto resume, bueno, no resume, en realidad son, pues, todo el panel de pruebas que se van a hacer. Entonces, como podrán ver, pues, se van a hacer pruebas hepáticas, perfil de lípidos, se van a medir niveles de aflatoxina, también hematología completa. Para los controles se van a hacer prácticamente todos estos y para los casos, pues, únicamente haríamos aflatoxinas, panel de hepatitis, helicobacter y alfafetorproteína. Y de ahí, debido a la validación del método de Duke para el Point of Care Diagnostics, pues, entonces, se va a hacer también una validación de, digamos, de este aparato mediante pruebas de ELISA que se harán en los laboratorios de Duke. Y entonces se harán todos este panel de exámenes. Y de nuevo, pues, servirán para validar este dispositivo. Y, adicional a eso, pues, se harán, se tomarán muestras de saliva para evaluar el microbioma, heces para, perdón, salida para microbioma moral, heces para microbioma intestinal y de ahí, pues, muestras de orina para medir otras micotoxinas. Entre estudios de imágenes, el único que figura es el FibroScan y después las muestras de patología que únicamente, pues, aplica a los casos. Cuestionarios, pues, a todos se les va a hacer los mismos. Es una serie de cuestionarios, como mencionó Cristian, que han sido validados. Y, de nuevo, pues, estos se van a captar, se van a, se van a realizar utilizando tablets. Y, de nuevo, pues, siguiendo, pues, una metodología que ya hemos utilizado en otros estudios. Esta vendría siendo como, vendría siendo la cronología del estudio. En estos momentos, pues, ya tenemos, ya vamos, ya tenemos todo preparado. Ya el estudio ha sido aprobado por todos los comités de ética. Y, ahorita, pues, por la misma crisis de salud que estamos viendo, pues, se tuvo que empezar a, se tuvo que retrasar el reclutamiento de participantes. Sin embargo, ya contamos, al menos, con permisos para iniciar reclutamiento de pacientes del sector privado. Y anticipamos que el reclutamiento va a durar hasta junio del 2023. Y, al terminar, pues, se hará la limpieza de datos y haremos el análisis y escritura y divulgación de la información. Este es el plan de análisis. Básicamente es evaluar, pues, todas las asociaciones entre los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, con entre casos y controles. Entonces, la secuenciación de genes para evaluar mutaciones somáticas, validación de la tecnología que hablamos, y la calibración de las ecuaciones, tanto Fatal-Liber Index como el FitForScore, que son, de nuevo, métodos no invasivos para estimar si hay o no presencia de hígado graso o fibrosis. Y la idea es que con el FibroScore, esto nos va a permitir hacerlo. Y adicional a esto, vamos a evaluar, pues, los factores de riesgo dentro del grupo de controles para hígado graso. Esto sería, pues, lo que tenemos para hoy con respecto al estudio. Solo quisiera mencionar de nuevo que del sector privado, pues, sí son bienvenidos todos los pacientes. Incluso, pues, el estudio proveerá un estipendio por cada paciente reclutado, referido y enrolado en el estudio de 50 dólares y, de nuevo, esto aplica a pacientes que provengan de cualquier clínica privada. Actualmente, Integra Institute está autorizado por el Comité de Ética para que ahí se hagan todos los procedimientos del estudio. Se cuenta con las instalaciones necesarias y equipo para poder realizarlo. De nuevo, aquí únicamente están trabajando directamente con los pacientes que se fueran a referir, equipo personal del estudio y no de Integra, Cancer Institute. Estamos, debido a la retroalimentación que hemos tenido, estamos trabajando en dar la opción de que los pacientes puedan irse a reclutar a los consultorios de los médicos. Sin embargo, pues, la primera opción por cuestiones de espacio y logística se mantendrá en Integra. Eso era lo que teníamos con respecto al protocolo del estudio. Esta es la información de contacto del doctor Garzuzzi, que está coordinando toda la parte de casos del estudio y mi persona, que soy el coordinador del estudio. Y, pues, le cedo la palabra al doctor Eduardo Garzuzzi para moderar preguntas que pudieran tener. Bueno, pues, muchas gracias. Primero que todo, a nuestros expositores internacionales, a Catherine y a John. También, excelentes exposiciones, a Cristian y a Álvaro también. Por parte de Integra, la verdad que tenemos el honor de ser parte de este gran equipo de investigación. Como todos ustedes saben, desafortunadamente en Guatemala, pues, tenemos muy pocas estadísticas. No tenemos un registro de cáncer. Y las estadísticas de IAD que ustedes pudieron ver, pues, todos son estimaciones. Pero la verdad es que las pocas estadísticas que sí tenemos nos indican de que la incidencia de cáncer definitivamente va para, de cáncer de IAD definitivamente va para arriba y que definitivamente es, si no, la primera o la segunda causa de mortalidad por cáncer en el país. Y como pudieron ver, pues, pareciera ser que no compartimos los mismos factores de riesgo que comparten otros países y que leemos en los libros, ¿verdad? Pareciera ser que nosotros tenemos diferentes factores de riesgo y de ahí la importancia de hacer estos estudios para estudiar nuestra propia población, estudiar a nuestra propia gente y tener nuestros propios datos para poder después dirigir, obviamente, políticas de intervención que pudieran ayudar a disminuir la exposición, pareciera ser, a las aflatoxinas. Tengo varias preguntas aquí ya formuladas. Las voy a leer en inglés, así es como están. ¿Dónde estaban? Permítanme. Ya habían preparado, ya no puedo ver las que están contestadas. Había una donde preguntaban. Ya las contestaron, no sé si quieren que volvamos, pero sí, tal vez son importante. Si había exposición de aflatoxinas en... Si aflatoxin fue expuesto, fue detectado en la leche humana, en la leche de muñeca, y la importancia de la salud infantil. ¿Quieres expandir un poco sobre eso, John, por favor? Sí. ¿Puedo decir? I was actually just typing an answer to that. So this was done with respect to aflatoxin M1 in human breast milk. There have been a number of studies that have been done, mostly in Africa and in South Asia, that have documented that women during the time that they're nursing their young can produce a fair amount of aflatoxin M1 from their dietary exposure. And these infants are exposed to M1 from the breast milk, and these infants are exposed to M1 from the breast milk. But overall, our data on the breast milk transmission is really quite sparse. Thank you. Dr. Catherine, good night. I know you've answered these questions, but I think you can elaborate. I liked your conference a lot. I've been thinking about that. I was wondering about if women have a lot more risk factors. Why are men principally affected with liver cancer? We really don't know the answer to that yet. I mean, that's hopefully something we can learn with the study, because right now, at least in the cross-sectional study, we were only looking at risk factors. We weren't looking at liver cancer. So I think once we get all the data from the study that was described, we'll be in a much better position to answer that question. And I think it's one that we'd all like to have the answer to, certainly. Great. ¿Se ha considerado estudiar la concentración de aflatoxinas en productos de maíz como tortillas y alimentos que consumen en las poblaciones de riesgo? Sí se han hecho estudios. Yo creo que Manuel puede explicar algunos estudios que han hecho ellos y la doctora Torres. Por favor, Manuel. Manuel. ¿Cuál era la...? Estaba... Acaba de colgar. Una llamada, perdón. ¿Cuál era la...? Dicen, se ha considerado estudiar la concentración de aflatoxinas en productos de maíz como tortillas y alimentos que consumen en las poblaciones de riesgo. Yo les decía que Incap y la doctora Torres han hecho varios estudios y puedes elaborar en eso, por favor. Sí, se han hecho varios estudios en ese sentido, incluso en este grupo de... En el último estudio que hicimos, se hizo el estudio del consumo de tortilla y aflatoxina. Y efectivamente hay una asociación entre el consumo de tortilla y la aflatoxina. No tanto en el consumo total de maíz, pero sí de tortilla. Entonces, esto es una vía común en Guatemala cuando hay un consumo alto de tortillas que está relacionado a la aflatoxina. Así que, al final, ese es el tipo de alimento más contaminado en Guatemala con aflatoxina. Otra pregunta aquí. El INCAN ha sido el centro de referencia de cáncer en Guatemala y es impresionante cómo las estadísticas que tenemos... Tenemos más cáncer gástrico que de mama y tienen muchos casos de cáncer hepático que no vemos con tanta frecuencia en lo privado. Sí, las pocas estadísticas que pudimos hacer en un estudio piloto para hacer un registro poblacional de cáncer definitivamente demuestran que el cáncer hepático es mucho más frecuente en áreas rurales y en poblaciones de escasos recursos. Si tiene que ver precisamente por el consumo de la cantidad de tortilla o la cantidad de maíz, no sabemos aún. Mucho cáncer gástrico que obviamente tal vez pensamos que es por helicobacter y de repente hasta el helicobacter tiene que ver con cáncer hepático, también lo vamos a estudiar. Así que sí, definitivamente. Por eso es que tenemos que hacer estos estudios para obtener nuestros propios datos. Es correcto que el hidrógeno de arvatoxin destruye el aducto adducto, EaFB1? Sí, estaba correcto en la respuesta, al final de acuerdo. C, which is much hotter than the normal cooking temperatures. Sí, el proceso de nistamalización definitivamente no, tampoco elimina nada de eso, ¿verdad? Right. El tamizaje, perdón. No, sorry. El tamizaje o screening mediante ultrasonido y alfa-fetroprotegida sigue siendo la metodología de elección de los pacientes eróticos tienen otro método de screening. Vamos a tener otro webinar que va a abordar este tipo de cosas para screening y para tratamientos tentativamente y les doy el adelanto que va a ser el día 8 de julio y vamos a abordar todos estos temas ahorita. Vamos a concentrarnos en los factores de riesgo. ¿Han analizado en pacientes que cumplan criterios ayudarlos a ingresar a programas de trasplante de hígado en los Estados Unidos? No, por parte nuestra todavía no de nada de eso. No sé si se me escapa alguna que ustedes puedan ver ahí. La decía, ¿hay posibilidad que estudiantes de pregado puedan hacer electivos de investigación en el INCAP? ¿Manuel? Claro que sí, depende de los temas, depende de la mentoría que se pueda dar, que pueda ser interesante para, tanto para el estudiante como para INCAP. Entonces sí hay posibilidades y es simplemente acercarse a nosotros para poderlo hacer. Hay otra pregunta en el INCAP, Manuel, que dice, de parte del Dr. Rilley, que dice que en el grupo control del estudio a quienes de igual manera se les va a estudiar por hígado graso y otras etiologías, si se considera que este grupo pueda ser estudiado de manera prospectiva para ver quiénes de estos pacientes posteriormente desarrollan empatocarcinoma. Sí, efectivamente dentro de los planes se tiene de que estos mil controles puedan en algún momento conformar una cohorte que se pueda seguir en el tiempo. Sin embargo, eso pues, cuando ya estemos en el proceso vamos a ver si es posible, porque obviamente vamos a necesitar más fondos para eso. Pero sí es, lo hemos pensado y todo depende de conseguir fondos para poderlo seguir. Y una última pregunta del Dr. Argueta, pregunta si por ahora hay disponible algún estudio de exposición a aflatoxinas en Guatemala. Sí, lo hay. Incluso voy a compartir la referencia en el chat para que lo puedan buscar en PubMed. Tenemos un par de personas que tenían levantada la mano y que querían comentar. ¿Se les podría abrir el micrófono, por favor? El Dr. Ilescas ya lo tiene habilitado, pero creo que fue por equivocación que presionó Raise Hand y la Dra. Claudia Estrada. No sé si tenía algo que comentar. También ya lo quitó. También ya lo quitó. También ya quitó la mano. Ok, pues, de todos modos, por favor, nosotros tenemos todos sus correos. Vamos a enviarles un mensaje de agradecimiento por haber estado con nosotros y nos pueden contactar por esa vía para cualquier información que quieran que compartamos con ustedes o dudas que quieran que se las pasemos a los expositores de Estados Unidos y quisieran que ellos los respondan. Con mucho gusto, sí. El Dr. Liguarría creo que tiene, Joaquín Liguarría creo que tiene su mano elevada. Doctor, por favor. Gracias, Eduardo. Únicamente para agradecerle a todos la colaboración en este primer experimento. Creo que fue muy educativo, muy ilustrativo y muy satisfactorio para nosotros que se haya podido hacer esta conexión con todas estas organizaciones. Y a los conferencistas nacionales, un agradecimiento. Y a los internacionales, thank you very much for all your participation and your beautiful talks and very, very constructive. We hope that this study gives us some better view of our future in Guatemala, trying to prevent this kind of little disease. And thank you very much for both speakers in the United States. John, or Catherine, any closing remarks from the team? No, just to say thank you very much for having such a well-attended conference. We really appreciate you letting us have this opportunity to present our work, and we hope it has generated some interest. And if you would like more information or you would like copies of the slides, I'm more than happy to share my slides with anyone. Same with me. No problem. Bueno, pues, volvemos. Doctors McClendon Group, and I was informed by the organizers, igual el doctor Álvarez y el doctor Rivera, que las personas que se registraron van a recibir un link pues con el agradecimiento por su participación y con acceso a la grabación que se está haciendo de la reunión. Entonces, yo creo que ahí se van a poder revisar de nuevo los slides. Y de todas maneras, if you could, Dr. Agroobin, Dr. McGlynn, if you could share that with some of the organizers so that we can distribute that to our database of registered attendees, we would appreciate that. Absolutely. Thank you. Dr. Garstés, creo que tiene la mano levantada. Tal vez la última intervención. Gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Que le habiliten el micrófono al doctor, por favor? Doctor Garstés, ¿lo tiene habilitado? ¿Solo tiene que prender abajo, mano? ¿Ahora me oye? Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Ok, mire, Ed, y quería, primero los felicito por esto. Es el tipo de estudio que debemos conocer en Guatemala y estimula mucho a profundizar en estos datos. Estimula mucho a ajustarse, verlo, profundizar, ver qué más podemos obtener. La referencia de casos, yo no sabía que estaba abierta la referencia, pero él lo va a discutir con los ligorrías para referirle a los casos que tengamos ahí en el laboratorio. Pero yo quería hacer una referencia histórica. Alrededor del año 1980, hicimos un estudio, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, en una aldea que quedaba en Zacapa, en donde había una alta incidencia de carcinoma de pato celular. Y en esa época, lo que andabas buscando ser hepatitis B. Y esto es información anecdótica, de mayor incidencia de carcinoma de pato celular en el oriente del país. Pero cuando vi las áreas donde están investigando, no hay ningún departamento del oriente. La aldea que tenía una alta incidencia de cáncer hepático era la Esquinilla, si me acuerdo bien. Fuimos a ir, la estudiamos, levantamos encuestas. Eso ya no se publicó, no se pudo terminar. Pero, ¿tienen ustedes alguna referencia que en el oriente del país haya más hepatocarcinoma? O cualquiera que pudiera contestar. Perdón, doctor, sobre las estadísticas del oriente del país. Si tenemos datos del oriente, pues como le digo, en aquella época, está hablando hace más de 30 años, ¿no? Si era, pues, había más incidencia en el oriente del país. Pero no sé si eso lo han estudiado, Eddie. Yo creo que, no, pero con Cristian, Cristian, que me estás oyendo, nosotros tenemos la base de datos del estudio piloto. Y creo que para tal vez por el suelo del hepatocarcinoma podemos hacer ese análisis específico de las residencias de los casos de hepatocarcinoma y ver si podemos hacer un mapeo. Sí, yo sugiero hacerlo, Eddie, porque en aquella época, como le digo, y esto es anecdótico, pero en aquella época sí era el lugar más alto de Guatemala, ¿no? Sería interesante darle una mirada. Así es. Me interesa tantísima la investigación. Bueno, pues, Regina, te dejamos para los closing remarks. Bueno, vamos a hacer rápidamente dos o tres puntos adicionales que teníamos ajena el día de hoy. de principal interés para nuestros asociados, pero por supuesto que todos están invitados a quedarse y escuchar. Son noticias de índole académico. El punto que se iba a tocar a cargo del doctor Sandoval lo vamos a obviar porque el doctor está teniendo una emergencia y no va a poder acompañarnos. Entonces, doctor Juan Carlos Ortiz, solo para que nos dé la información acerca de la finalización del curso lineal que estamos desarrollando. Doctor Ortiz, ¿está por ahí usted? Sí, aquí estoy. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos, a todas las personas que han estado colaborando con este curso. Ha sido muy importante para nosotros y sobre todo para la asociación, para Guategastro, poder crear nuestra marca. Y la otra situación es, pues, dar el aporte a la sociedad guatemalteca en relación a un curso de actualización. Este curso de actualización de enfermedades digestivas estuvo disponible desde el mes de febrero y, pues, lo íbamos a finalizar en abril, pero ya todos sabemos que tuvimos el inconveniente del curso de la pandemia. Entonces, pues, en Junta Directiva ya acordamos nosotros que se va a terminar, digamos, este curso con las últimas dos charlas que hacen falta. El doctor Alejandro Yescas va a estar insertando el tema de intestino irritable el día de mañana en un webinar que está patrocinado por Megalabs. Mañana 27, la conexión es de 7 y media, 8 y media. Les recuerdo que como es un curso que ha sido cerrado, pues, todos los participantes que estuvieron durante el curso longitudinal son los que van a recibir, pues, obviamente, el código y el acceso. Entonces, únicamente para comentarles que ya estamos, la última conferencia es de pancreatitis aguda y esa va a estar a cargo del doctor Rilly y ya, pues, charlamos con ellos y, pues, ya todo está organizado y ya están enviadas las invitaciones, ya están, pues, todos, la mayoría se ha inscrito. Así es que para nosotros siempre va a ser un orgullo y un éxito poder completar este curso. Y queríamos comentarles también que como es un curso que tiene horas crédito, pues, a cada expositor se les va a enviar su correspondiente certificado de participación. Y al igual a todos los médicos generales que se anotaron este año con nosotros, pues, verán, pues, que prácticamente ya le vamos a conclusión. Eso es lo que tengo por ahora. Obviamente todo ha cambiado desde el punto de vista de esta pandemia y, pues, hay otros cursos que también estaban a mi cargo, ¿verdad?, como director de estos cursos y, pues, se han suspendido en este año. Así que retomaremos los cursos de actualización y los cursos de gastroenterología hacia el año 2021. Así que esa es la noticia que les tengo. Gracias a Dios ya pudimos completar nosotros toda la logística con Megalabs para poder terminar este curso. Gracias, Juanqui. Gracias. Y esperamos que en lo que reste de este año podamos retomar la planificación de los cursos que teníamos en el tintero y poderlos poner en marcha. Nuestro siguiente punto, como les mencioné al principio de la sesión, la programación de nuestro congreso. Doctor Suchini. Doctor Suchini, ¿está usted por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Pues, tenemos el aviso que el congreso, como les había mencionado, que era para mediados de este año, lo habíamos acordado hacer en el Hotel Camino Real, en el centro de convenciones, lo tuvimos que posponer para enero del próximo año, con fechas 20, 21 y 22 de enero, siempre en el mismo lugar. La razón de esto, primero, pues, el atraso que tuvimos por esta pandemia, segundo, que era difícil encontrar lugar a fin de año por cuestión de graduaciones, convíves, etcétera, los hoteles ya están reservados, entonces, pues, la fecha que quedamos ahorita es 20, 21 y 22 de enero del 2021, para que lo agenden, lo parten. Y ya teníamos, pues, varios conferencistas confirmados, y un programa, pues, prácticamente finalizado, que ahora, pues, vamos a tener que modificar nuevamente, pero les haremos llegar toda la información cuando sea oportuno. Únicamente de parte del congreso, gracias. Muchas gracias. Como último punto, les quiero compartir la información de nuestra próxima sesión, que se va a desarrollar en esta misma metodología virtual. La próxima sesión está programada el tema de la Organización Mundial de Gastroenterología para el año 2020, que es microbiota. Esta conferencia va a ser dictada por el doctor Francisco Warner. Recuerden que él se encuentra en Madrid, España, o perdón, en Barcelona. ¿En Barcelona, creo? Sí, Barcelona. Sí, porque él es de la unidad de microbioma del Hospital Valdebron. Por lo tanto, la sesión está programada como es usual en nosotros, el último martes del mes, exceptuando el feriado, por lo tanto, martes 23, pero la vamos a celebrar a las 12 del mediodía, porque para el doctor son las 8 de la noche. Entonces, para todos nuestros asociados y algunos de los residentes de gastroenterología que también nos acompañan, les estaré enviando esta información y a todos los demás participantes que están conectados, si alguno tiene interés, pues se puede comunicar con nosotros para que también les podamos hacer llegar la invitación, siempre por la plataforma Zoom o por Google Meet, está por determinarse eso, pero yo les estaré enviando esos datos. Como les explicó el doctor Suchini al principio también, es cómo se perfila nuestro año en lo que sigue de las sesiones científicas. Mientras no tengamos un cambio en la situación, por lo menos hasta el mes de agosto, están planificándose hacerse por vía virtual. A partir de septiembre ya tendremos que ver si se pueden hacer presenciales o cómo nos va con eso. Y el convivio, que de plano, qué aburrido hacerlo virtual, pero vamos a ver cómo nos va. No recibí por ninguna de las vías alguna solicitud de algún punto vario, por lo que creo que a menos de que el doctor Ligorría tenga algo más que decir. Sí, muchas gracias. Únicamente para que nos pongamos de acuerdo para la próxima sesión de junta directiva para discutir los aspectos eminentemente internos. La última la hicimos un miércoles. No sé qué piensan de hacerlo 17 o 18 de junio. Si crees eso, lo hablamos en el chat de directiva ahorita al terminar la reunión. Bueno, perfecto. Gracias a todos. Muchas gracias entonces a todos por la asistencia y sobre todo a nuestros colaboradores, como mencioné, de INCAP, de INTEGRA y por supuesto que a nuestros speakers. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.